Música Nosotros ya nos conocemos ya dos años y medio, desde que comenzamos a estudiar acá en el Poli Yo a Andrés lo conocí el primer semestre Nos vemos casi siempre en las mismas materias Y ahorita pues vamos a la pared en la carrera Por ese mismo forma de trabajar en las mismas materias por eso estamos realizando los proyectos y pues igual somos muy buenos amigos Ellos son Jairo y Andrés, un par de amigos a quienes hace algún tiempo les picó el bichito de la innovación El resultado fue un proyecto muy interesante El proyecto lo comenzamos el año pasado en los cursos de circuitos eléctricos y circuitológicos con el profesor Diego Corrares y Laura Cortés junto con el apoyo y asesoría del profesor Giovanni Piedradita Vamos a completar un año trabajando en el proyecto Es un medidor el cual mide variables energéticas como las cuales son potencia corriente y voltaje Pues en este momento lo llevamos hasta el punto donde mide los pulsos y a partir de los pulsos que nos arroja el medidor nosotros sabemos la cantidad en pesos de lo que consume un electrodoméstico Están los electrodomésticos los cuales vamos a empezar a medir En este lado acá tenemos el tablero de medición en cual nos calcula los pulsos a partir de la potencia que estén consumiendo los electrodomésticos En esta parte tenemos la tarjeta de arduino con la cual hacemos la adquisición de datos y pues finalmente acá tenemos el programa en LabVIEW en el cual se muestra el diagrama de como funciona el programa Conect es una asociación la cual busca proyectos los cuales se puedan impulsar más adelante y con lo cual ellos puedan trabajar unidos con otros y patrocinarnos Concursamos con más de 40 proyectos a nivel de universidades, concursamos con nivel profesional No, pues nosotros ya teníamos pensado, no, no pasamos De un momento a otro que 44 proyectos terminamos pasando 14 La iniciativa traerá grandes beneficios para los estudiantes e investigadores de nuestra institución El semillero ha apoyado la generación de este proyecto y ha apoyado la formación de esta y otras iniciativas de investigación que pretenden en sí es generar instrumentación de laboratorio para las facultades de ingeniería Hasta el momento el proyecto es un prototipo el cual estamos trabajando para impulsarlo dentro de la universidad Y esperamos poder llegar a otros concursos para poder impulsar el proyecto para un plan de negocio innovador Apenas están en quinto semestre, aún así en su lista tienen grandes propósitos e inventos por descubrir